Los de victoria se elevaron los tres puntos de Parques Patricios gracias a los goles de González Pires y Bertoglio. Había descontado Montenegro. Tigre, Tigre, visitaba a Huracán en Tomás Adolfo Ducó buscando su segunda victoria en condición de visitar en lo que iba de campeonato gracias a González Pires y Bertoglio. Los de victorias se elevaron los tres puntos. El globo, que per la seguridad de Rusia tras la victoria a Santa Cruzero por la Copa Libertadores, no pudo ante el conjunto de Gustavo Alfano, al faro, al faro, a pesar de empate transitorio de Montenegro. Ha finito así.